Esta mañana, haciendo las 08.30 aproximadamente, se tomó conocimiento a través de la sala 911 que habían ingresado a la veterinaria y estamos presentes en el lugar desde ese momento a los fines de llevar a cabo una tarea de campo, trabajo de investigación, junto con la gente que también pertenece al Departamento de Investigaciones, la sección Rastros, para tratar de determinar si en los objetos que tuvieron contacto, esta gente, estos malvivientes, dejaron algún tipo de rastro o huella, y de esa forma se puede llegar a determinar quiénes serían los autores del presente hecho, en donde ingresaron por la parte superior del edificio, donde se haya un patio interno dentro de la clínica veterinaria, que estimamos nosotros que lo hicieron a través de un corte con tijera, de una malla de significativo grosor, digamos, espesor, el hierro, y por la parte superior ingresaron a la veterinaria y fueron directamente a la zona donde se realizan las operaciones de cirugía, donde en el lugar había una caja fuerte, de tamaño pequeña, con una suma de 60 mil pesos, y en el vecindario también con el trabajo de calle de los empleados del servicio externo, y también se solicitó la colaboración de investigaciones para ver si en las inmediaciones de la clínica veterinaria hay cámaras de seguridad que pueden llegar a haber captado algo, se estima que el hecho ocurrió en horarios de la madrugada. Se está trabajando en eso con los vecinos que están, digamos, en la casa, porque generalmente de 8 a 12 trabajan las personas, y estamos tratando de averiguar a ver si alguno de los vecinos vio algo o escuchó algo que le haya llamado la atención referente al lugar de acá, de la veterinaria, de la clínica. Un momento no grato para nosotros, en donde, bueno, fuimos víctimas de un robo en la clínica, en donde agradecemos muchísimo la presencia de la comisaría tercera, que se hizo presente de manera muy rápida cuando dimos aviso, y a todo el personal de rastros, que están tomando todas las huellas digitales para poder llegar a esclarecer este hecho, que bueno, que nos golpeó mucho, y sí, seguramente se habrá dado en horas de la madrugada, y bueno, nada, es un momento de mucha angustia, mucho dolor, en donde uno labura, quieren progresar en la vida, digamos, y este hecho de estos malvivientes, lo que logran podría aplacar un poco esta intención de empuje que uno tiene como profesional, como empresario, y bueno, y la verdad que golpea mucho, duele mucho el corazón, así que bueno, por eso se agradece muchísimo la presencia de ustedes hoy aquí, y bueno, y esperar que todo esto se esclarezca rápido. Doctor, si bien todavía es materia de investigación, ¿hay alguna sospecha? Bueno, puede ser, hay ciertas obras cerca de la clínica, en donde por ahí, muchas personas por ahí tienen acceso a las vías aéreas, y a poder divisar el panorama desde arriba, cosa que un ciudadano común al transitar por la calle no lo va a poder ver, entonces, bueno, confío en que la policía, y todo el personal de investigación va a hacer un buen trabajo, y vamos a llegar a entender qué es lo que pasó por lo menos. No, nosotros todavía sí, buen sistema de rejas, de cerramiento sí, eso se lo hizo desde un principio, pero bueno, contamos con todo el sistema de cámaras, que todavía no lo hemos instalado, y bueno, hacemos también el mea culpa, ¿no es cierto?, porque esto podría ayudar muchísimo también a la investigación, y por lo cual recomiendo a toda la gente que tenga sus comercios, sus clínicas, sus distintos negocios, que por favor tengan en cuenta esto, porque puede agilizar mucho más el accionar de la policía, nosotros todavía no lo contamos, tenemos todas las cámaras guardadas en caja, y de eso no nos sirve nada, y la verdad que es una pena muy grande, porque tenemos todo el sistema armado para instalarlo, no lo tenemos hecho, y bueno, lo lamentamos mucho también. Muchos veterinarios que colaboran con nuestra clínica veterinaria, el monto de dinero que se han llevado es bastante significativo, y además el dinero que podía haber para el mantenimiento de la clínica, también estaban por otra parte el sueldo de toda la gente que trabaja conmigo, y esto claramente significa un número muy importante, y entender que todos somos laburantes, todos somos profesionales o no, pero estamos aquí para luchar el día a día, sobrellevar y llevar el pan a nuestras casas, así que claramente también se han visto perjudicados los colegas que me acompañan.